Bienvenidos, en este momento estarás entrando a un recorrido virtual en el que quizás definirás tu futuro profesional. En este recorrido, tendrás la oportunidad de presenciar la tecnología educativa más avanzada, los mejores y más comprometidos profesionales a tu servicio, las facilidades más completas y sobre todo, una educación de excelencia en un ambiente único. Bienvenidos a Atenas Cole. Atenas Cole es una institución especializada en programas de salud fundada en el 1996. Por una comprometida y visionaria mujer, la profesora María L. Hernández Núñez, con una visión y misión clara de ser la mejor institución educativa a nivel académico, técnico-vocacional y a nivel de grado en el área norte, fundamentado en los siguientes conceptos. Excelencia académica, servicio de calidad, empleabilidad, interés ocupacional, compromiso y pasión por la profesión. En Atenas, aseguramos tu futuro. Por eso somos una institución debidamente autorizada por el Consejo de Educación Superior, Consejo General de Educación y acreditada por la Accrediting Commission of Career, School and College. Contamos con una gran variedad de programas diseñados para ti. Programas de alta tecnología. Sonografía clínica. Especialista en sonografía cardiovascular con funciones expandidas. Técnico de cuidado respiratorio con multidestrezas. Grado asociado en ciencias de tecnología en imagen radiológica y tomografía computadorizada. Bachillerato en ciencias en imagen radiológica con concentración en resonancia magnética y angiografía. Bachillerato en ciencias en imagen radiológica con concentración en resonancia magnética y mamografía. Programas de enfermería. Enfermería práctica. Grado asociado y bachillerato en ciencias de enfermería. Otras áreas de salud. Técnico de farmacia. Técnico quirúrgico. Técnico de flebotomía con funciones expandidas. Técnico de emergencias médicas. Entrenador personal con promoción a la salud. Especialista en masaje terapéutico. Administración de empresas. Asistente administrativo con facturación a planes médicos. Da lo mejor de ti. Prepárate con la más alta tecnología en el campo de la salud. Atenas College. Se ofrece la más alta tecnología en los laboratorios más avanzados. Centro de recursos de aprendizaje Manuel de Jesús García. Este centro cuenta con una gran variedad de textos virtuales e impresos que provee a nuestro estudiantado toda la información necesaria para cada uno de los programas. Además, contamos con una base de datos especializadas en las áreas académicas y de salud que pueden accesar desde nuestra página. www.atenascollege.edu. Centro de cómputos y salas de estudio individualizadas, entre otros. Centro de simulación y aprendizaje clínico. Primero y único en Puerto Rico y el Caribe. Este centro brinda al estudiante la oportunidad de practicar en una simulación real de un hospital con el equipo tecnológico computadorizado más completo y avanzado. El centro de simulación cuenta con áreas de intensivo, intensivo pediátrico, salas de operaciones, materno infantil, pediatría, área de recién nacido, triage, venopunción, cuidado respiratorio, clínica virtual y laboratorio de destreza básica. Además, contamos con laboratorios de sonografía clínica, sonografía cardiovascular, emergencias médicas, técnico de farmacia y entrenador personal. Tres laboratorios de computadoras, internet wifi y nuestro centro de estudiantes para el disfrute, estudio y reposo de nuestros estudiantados. Una experiencia diferente te espera. ¿Te atreves a aceptar el reto? Atenas te brinda una gran variedad de ayudas económicas si cualificas. Beca Federal Pell Grant. Ayuda Suplementaria Federal. Programa de Estudio y Trabajo Federal. Beca para el Fomento de la Competitividad Académica. Beca a Estudiantes Desventajados. Becas Estadales. Y becas Institucionales, entre otras. Queremos servirte con excelencia en todo tu caminar. Por eso contamos con departamentos, oficinas y programas diseñados para ti. Departamento de Servicios Estudiantiles. Orientación y Consejería Académica. Tutorías. Oficina de Desarrollo de Carreras. Programas de Institución Educativa Libre de Drogas. Y programa de Prevención del Crimen y Seguridad en la Institución, entre otros. ¡Da lo mejor de ti! Desarrolla tus habilidades y talentos al practicar tu profesión. Visítanos en www.atenascollege.edu o comunícate al 787-884-3838. ¡Matrículate ya! ¡Estamos listos para servirte! Atenas College, tu institución especializada en programas de salud.